esto, si ella sabe que le hicieron, haga venir a Samuel y ella ve a Samuel, ¿por qué se asusta? ¿Por qué se asusta si ella es la que, ella pregunta, hámeme venir a Samuel y cuando llega Samuel, ella tira un empanto, ¿quién tú eres? Porque ella sabe que el que está ahí no es Samuel, ella sabe porque el que está ahí no es Samuel, ¿y por qué dice tú me has engañado? Por la visión que ella vio, tú no, tú no, no, tú no, no me vengas con tú no, 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 no. vamos a escuchar lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa yo debato contigo porque él está dando biblia defiende lo que pasa es que no pueden ser ángeles mira 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 donde yo le voy a decir no pueden ser ángeles que usted dijo usted metió la pata ahí donde dice mala primer el pastor y después metió la pata ministro permítame darle un turun un turun como que una bruja tiene la capacidad de mover ángeles vengo con la pregunta pero no comience no siga ahí yo nunca dije y he dado ese argumento 30.000 veces lo he dicho porque que si así ya usted me ganó si es así yo no he dicho en ningún momento que la bruja y subieron el argumento a ti perfecta no fue la bruja verdad ok perfecto vamos a poner que no fue la bruja escuche esto y no y no se me y se me queda callado para hacer el turun un turun ok está bien yo me le quedo callado me le quedo callado ok porque yo tengo respuesta inmediatamente antes de que ustedes hablen yo habré oídos y consultó saúl escuche y consultó saúl a jehová pero jehová no le respondió escuche bien ni por sueño ni por urín ni por profeta que le hace a usted ahora creer que le va a contestar a través de un hombre que murió si no le quiso contestar ni por urín ni por profeta ni por una y a través de una mujer que no tiene comunión con él no tiene comunión con él y de hecho y de hecho pastor ¿Qué es un tununum? Yo no sé Me gusta el clave Para que le de el tununum Y de hecho ese mismo espíritu Que nosotros entendemos que es un espíritu de engaño Le está diciendo para que tú me llamas a mí Si Dios no quiere estar contigo El mismo texto le dice Para que tú me llamas a mí Si Dios ya no está contigo Él mismo le está reprochando Vamos a hacerlo juntos Una, dos y tres La mujer entonces dijo ¿A quién te haré venir? Y él respondió Hazme venir a Samuel Y viendo a la mujer A Samuel Clamó en altavoz Y habló Se sorprendió Vamos a hablar el mismo juntos Una, dos y tres Tununum, tununum, tununum Ey, dejen que la Biblia hable Y le pagan tununum Ustedes le van a hacer tununum a la Biblia Sumándole a eso Oye, escúchame Sumándole a eso Eso no es así Escúchame ¿Cuál es el otro grito de guerra? Ahú, ahú ¿Cómo es que? Ahú, ahú 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 Oiga, sumándole a eso Sumándole a eso A lo que dice mi hermano y amigo Veloz Por hoy Por hoy Tiene a verlo prestado por hoy Sí Sumándole a eso Ni con Dios Estamos hablando Estamos hablando De que Dios Le va Si en dado caso le diera Que a los muertos Dios no le da ese permiso Pero tomamos en cuenta Que Dios le diera el permiso A Samuel De que subiera El término subir también Tiene que ver mucho Cuando usted habla De que viene del cielo algo Siempre la Biblia Habla y dice Y descendió del cielo Uy Que argumento Dios mío Uy no Segunda vez a muerdo 6 Permiso Segunda vez a muerdo 6 Es que aquí somos Biblia Veloz sabe que no Escuche Biblia Es oso Escúcheme ¿Cuántas veces que te estás lecido Para el hombre que muera? Una vez ¿Eh? Y después el juicio ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas veces murió Lázaro? Dos veces No, no Espérese Yo tengo una explicación de eso Espérate, espérate Está bien Dile a la hija de Jairo La hija de Jairo ¿Cuántas veces murió? Sí, la hija Dos veces Bien ¿La Biblia que dice Lázaro? Que una sola vez ¿No me da? Sí, dos veces también Eh, eh, tres ¿Cuántas? ¿Cuántas resurreciones? La vida de Anaín La vida de Anaín El niño que se le murió El joven Sí, también El joven Murió dos veces Ajá Y la Biblia dice ¿Cuántas veces que hay que morir? Una sola vez Y después el juicio Y murieron dos veces Y murieron dos veces Sí Y que ¿Qué pasa? Tú eres duro ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el argumento? El espíritu de adivinación Que trabaja en oscuridad Da empresario Él está confundiendo una profecía Oye, tú estás confundiendo Una profecía con una adivinación Con una adivinación No, no Esta parte es mía La demoniología es mía Sí, pero también Pero espérate Vamos a que termine De comentar Yo no lo argumenté No tiene que alterarte Yo no le voy a comentar a ustedes No tiene que alterarte Entonces Tranquilo mi hermano Hay tres cualidades No te precipites Que yo voy a mencionar Más adelante Ellos van a mencionar las cualidades Que son profecías Que da el espíritu Y se cumplen Vertiginosamente ¿Pero qué espíritu que lo da? El demonio El demonio Que tú dices Que ustedes dicen Que es el demonio El demonio de Samuel El demonio de Samuel O sea, el demonio profetizó Ya yo me llevé a verlo De alguna otra manera Si, lo lo llevé a verlo Claro que sí Dios lo usó Sí, Dios lo usó Sí, claro que sí Y él lo reconoció Y él creía en otro dios Él lo reconoció Adoraba a otro dios Y dejó de adorarlo Porque reconoció al dios de Israel Mentira Él siguió en lo mismo No Él fue utilizado solamente No, espérate Él fue utilizado solamente Para la libertad del pueblo Oye, me mira Lo primero es que esa bruja Esa bruja Era sierva de Dios No Era sierva de Dios No Ciro Reconoció al dios de Israel ¿Quieres que te busques No, no, no Claro, claro No, no Espérate Lo que le quiero dejar dicho Es que Ciro Era pagano Era pagano Era pagano ¿Tú eras pagano también? ¿Tú eras pagano? Es que eso no tiene que ver Yo lo era también Entonces, escucha Es que no, eso no tiene que ver Es que yo era pagano Porque yo no soy pagano Pero yo soy cristiano Si tú eres pagano Hasta los tiempos venideros Hasta los tiempos venideros Pero pastor Ya del texto Porque yo te metí en el dios No, no, no No queremos pincharte Todo ese globo de helio Que tú tienes Que a mí me gusta Escucharte predicar Ok, ok O sea, aunque tú no O sea, tú tienes muy buena motivación Ahora Después te pinchamos Ah, bueno, bueno Pinchen el neumático Por jerarquía Por jerarquía Dale Dios Yo soy menor por jerarquía Porque él es teólogo Buen teólogo Y en cambio yo no Ah, pues ustedes se reparten ahí No, no, no Sí, pero él es calvinista Él no cuenta como teólogo No, no, no diga eso No, no No, no Esos son nuestros hermanos Yo estoy más del lado de ellos Oye, oye, oye La pregunta es Soy un ramalazo para Veloz La pregunta es Veloz, vamos a escuchar Ellos se asustan Dale No, yo no Cuando el pastor Lo que pasa es que Veloz Alguna vez usted argumenta Fuera de la Biblia Fuera de la Biblia Fuera de la Biblia Fuera de la Biblia Para eso Para eso están los argumentos Él está dando su argumento Después de ustedes van a dar el suyo Suerte que ustedes no argumentan Fuera de la Biblia Esa es la suerte No, yo creo Mírame Veloz, yo creo Yo creo Usted fue filósofo Usted es filósofano Usted fue Nosotros no hemos argumentado fuera Pero dale Dale el tiempo Dale el tiempo No hable Caballo, no hable Dele A mí me pasa eso en todos los sitios No se preocupen Vamos a argumentarte fuera de la Biblia A seguir te argumentando fuera de la Biblia Está bien Versículo 16 Le voy a ganar y me le voy a comer la cena Entonces Fuera de la Biblia Dijo Samuel Fuera de la Biblia Y para qué me preguntas a mí Fuera de la Biblia Habiéndose apartado de ti Fuera de la Biblia Dios ¿Quién estaba apartado de él? Dios Y no solo eso Ese El Samuel de ustedes No es de la Biblia No, no, no No, no El de ustedes El que está comentando Ahora yo voy a la Biblia Dejen que el que argumento Es el de ustedes No es el de ustedes Ese el de ustedes No, lo que pasa fue que Espérate Espérate Busco el texto Sí, claro Búsquelo Porque usted no lo sabe bien Vamos a buscar ¿Qué pasa? Vamos a buscar No, el arnisa No se lleve Vamos a buscar el texto Vamos a ir concretando Porque ya tenemos ya Una ornisa Que perdieron Ya que tú Sigan diciendo Que fue Que no busquen a Dios En los altos Exacto Como hizo Saúl Sigan diciendo Siempre que fue Un demonio Yo no tengo problema Con eso Ni Samuel me va para ganar Porque yo lo defienda Por eso Sigan creyendo Que Te está pareciendo El abogado de Judas Y esta noche El que menos ha hablado He sido yo No, es verdad Es que no tiene nada Que hablar No, lo que pasa es Lo que pasa es Que no quiero darle mucho No, no Es que cada vez que usted habla Yo lo silencio Pero hasta se asustó Dijo Y Juan Me lo cayó Con una sola pregunta Pero no quiere que yo lea Pastor, usted quiere Mire, yo quiero que usted hable Me siento de aquel lado No, no Él no quiere que yo lea Ah, eso es verdad Bájate de su minuto Es que es mi minuto Vamos, ya quedó tu tiempo Le doy el estocado final Primera de Crónicas Capítulo 10 Versículo 13 Dice lo siguiente Así murió Saúl Escucha esto, velo Escucha esto Yo sé el texto Así murió Saúl Murió Saúl Por su rebelión Con que prevaricó Contra Jehová Contra la palabra De Jehová La cual no guardó Y porque consultó Una divina Exactamente Ya Se acabó el debate Turú, turú, turú Turú, turú Ese era el debate Yo le voy a decir que no a la Biblia Yo sé que es ese euforia Yo le voy a decir que no a la Biblia ¿Por qué? Repíteme Porque consultó Una divina Una divina Turú, turú, turú Pero ¿y cómo Jehová? Y el mismo texto que no me quieren responder Dice Jehová Es tu enemigo Pero si fue el mismo Dios Que mandó a esa fiesta Y las divinas no comulgan con la luz Yo no entiendo Yo estoy esperando que él se lo diga Pero hay un texto que dice Turú, turú, turú El hijo del hombre que está en los cielos No hay nadie Ningún muerto Que salga Perdón Diciendo que es un hombre enemigo de Jehová A darle un mensaje Que Jehová no me mandó Es que eso no dice nada Perdónenme, perdónenme De verdad Cuando te... Me siento mal Yo sabía Se siente traño Se siente traño Señores, vean eso Abracen Si habrá Cámara 4 Cámara 4 Cámara 4 Cámara 4 Ese nunca se había visto Usted está bien Aleluya Bien Según fuente me dicen Que ustedes van a hacer Un dueto Un FT De aquí en adelante El dueto indestructible Literalmente no es por eso Por la que muere O sea, lo que Cronix está haciendo Es un compendio Lo que puso fin A esto Fue tú consultar una divina O sea, lo mineral Dios, claro O sea, Dios trabajó Con una divina Trabajó Y después Está infiriendo No Está infiriendo Nosotros no hemos dicho Que trabaja con una divina Pero ahí Ahí Oye Tú estás Buena Biblia Pero eso es lo que Están diciendo Pero bueno Filosofando Lo que pasa es que Veloz Es muy racional Mira que yo Él está de racional En las cosas de Dios No, por amado Pero oye Es irracional decir Que Dios No, no, no Oye, es irracional decir Que Dios lo está condenando Porque consulta una divina Y también decir Que Dios fue el que usó Puso a esa mujer Y a su bien ángeles Ahí Porque entonces ¿Qué le está diciendo a Saúl? Tú consulta la divina Yo te hablo a través de la divina Y también te voy a matar por eso No, no Escúchame 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 Mira Vamos a darle Los oportunidades Sí, sí, mira Levítico Podemos quedar los cuatro empates Si ustedes quieren Vamos a dejar los empates Levítico Levítico Vente el 6 ¿Por qué lo impulsaban? Porque Él lo adivino La práctica de la adivinación Estaba condenada en el pueblo Ya, no se diga más nada Pero espérate ¿Por qué estaba condenada? El mismo texto dice Que eres Me deja hablar Si me deja hablar Déjalo hablar Claro Porque Dios me hace pregunta Ellos quieren manipular Ellos quieren manipular Vamos a dejar La información del mundo Ellos tienen derecho a hablar Ustedes hablaron Ustedes dijeron Se saludaron y todo Vamos a ver Para que ellos Nosotros para ayudarlo a él Sí No, no, no Es para ayudarlo Lo que pasa es que la ayuda tuya Es extrapolar Y manipular lo que uno dice Vamos a ver Es que usted es un manipulador De lo que uno dice Lamentablemente Él te leyó un texto No, no, no Es que ese texto Es un compendio de lo general Ese es el punto Ok ¿Por qué es un compendio de lo general? No, no Déjame explicar Déjale que le explique Déjame explicar No te apreciar No te aprecias así Sí Es que tengo que ponerlo en puente Para que él goza Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar entonces Es que Berson se altera de una vez Berson se altera de una vez Pero déjame hablar entonces Es que voy a tener que controlar esa parte Piense en los oídos de la gente Esa profecía Se la dio Dios Al profeta Samuel En vida En vida Ese Que nosotros entendemos Con todo respeto Porque es la tesis de nosotros No es para mortificarse Y al demonio de ustedes Que esa 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 obra Ahora ustedes invocan Al Samuel de ustedes No, no, no No, no No le digas sin El asunto No, no, no Yo sé Yo soy pasional Yo soy pasional Ojalá yo Que todos Ya acontecerá eso No, no es eso Él está diciendo Lo que Lo que él ya sabía Se lo está repitiendo Pero vea ¿Para qué tú me consultas? Le dice ¿Y para qué tú me dices? ¿Tú mismo dijiste que ya se va a esa parte de ti? Puedo abrazarte Es que yo nunca había No, yo no puedo Esta vez que ya estoy en un debatiente Se ganó la cena Tan bueno Se ganó la cena Invíteme a comer pizza Se ganó la cena Se la ganó el pastor Ellos no están Él no está profetizando Una parte que yo conocía Que voy a Que uno dice una cosa Déjeme decir Tiene que esperar Tiene que respetar ese tiempo Tiene que respetar ese minuto Ya ustedes dieron su tesis Su cosa Está contestando Ya yo lo destrocé Humildemente Humildemente Pues no te la ves tanto Cuando tú te mueres Un demonio puede coger O sea es increíble Que volvamos Tengamos que Que volver a leer el texto Yo estoy riendo Que hay uno que pone aquí Que por culpa de esa bruda Esta gente Sube el final Los comentarios Sube el final Oye que me tienen Me tienen que dar La cena suya Y la suya Me dijeron ahí Para que no se la quite En ningún debate Yo he visto Personas Reconocer su argumento La persona Sabe que han hecho mucho Después que debaten aquí conmigo Van y me dicen allá afuera Que eso es lo que más me molesta Y que Era así Lo que tú dices es así Lo que pasa es que Tú sabes que Entonces Estoy tratando de evitar eso No Es que ese sistema Yo lo conozco Entonces Entonces En debate Veloz Veloz no tuerce el brazo Veloz se queda ahí Firme Y el patrón va a caer No se diga Usted tuerció el brazo Usted dice que es Samuel Que eres enemigo de Dios Y ahí Dios Actuó con Jamás Defendieron su punto Oiga Defendieron su punto Como doble Oiga Por la única razón Que yo Me llegaría A doblegar Y cambiar de posición Es si no me dan Mi cena Pero Gigi ¿Tú escuchaste? Claro Cierra Que vamos para 3 horas Vamos a ver Cámara 4